...hacia el universo, hacia el río mnemónico... ...hacia el universo, hacia el río mnemónico... ...¿sabes? ...haz un río en la palestra... ...pues voy a enseñar... ...pues ya sabes... ...que se le quedó... ...pues ahí por la chica... ...¿sabes? ...como soy la artista de las ideas... ...quiero que yo me paro muy pronto... ...en este barro más pronto... ...tengo luz y la niña... ...suspiraciones vayan... ...tengo don reino... ...pa' que se vuelen las cosas... ...tengo en todo bajo árboles... ...los truenos partiendo un dos... ...en mí... ...en raptales de Dios... ...tengo barro que van a bajar... ...unico de ellos escapar... ...y como los cercanos... ...deceres son buenos de ellos... ...la desnudez es lo único... ...seguro tengo un concurro... ...para cada uno... ...tú me da mano... ...y a estas nocas sean... ...en ti menos... ...y lo tengo... ...escuro en el vicereno... ...en mi nombre... ...yo me traje... ...y yo de mi... ...o amo... ...y yo... ...no que, qué, qué... ...lo tengo... ...que muy... ...no tengo que irme... ...y yo de mi... ... esto es mi amor... ...no que me... ...se aclaro... ...no que se... ...oh... ...no que me... ...no que me... ...no... sin mirar y sonríe a la comunicación de los uníferos, con nada de lo que yo. El caos también en el cielo, es claro, con sus levitantes, de ver con los puros diamantes, un tanino intergaláctico, por los transversales, que viene a pasar a este viajito espelimental, ni siquiera, ni siquiera necesito el medio actual. Siento como amasala, apalanchala, para amasala, balanza universada, como callete el cierre de la mirada, y si, ah, ah, cosechando los dos, esto es con la mona, con el lección y la fama, real como mi mamá, we are that show, cuidado que comentas de ti, eres tu propio sopló, hay cazadores como si fuéramos que nativos, baten ah, no podés convencer, habiendo de ala, rompiendo los esquemas, estos temas que una la enores, yo también fui parte de los peones, hoy soy el tablero y lo que no sostiene, No sé si comprende, sentamos en nuestra propia rica, nadie supera a nadie excepto a sí mismo, hoy soy la mejor versión de mí mismo, me convierto en los once pilares de todo el haber y lo habido, mantenerse aquí rápido al deportarse en la universidad, caminando en la avenida, curando las heridas, comparto con dioses, cuando pueda no me lleve el rojo. La verdadera misión es que es la clave del jefa, es verdad que hay lugares donde condena la ciencia, mi aburrido sería saber nuestra sentencia, me veo suponiendo que detrás hay una audiencia, que detrás hay una audiencia, que detrás hay una audiencia. Raperos suponiendo que detrás hay una audiencia, que va a llorar toda esta mierda. Raperos suponiendo que detrás hay una audiencia, que ayuda a una audiencia, que va a llorar toda esta mierda. Y con alto buen lepido, bajemos la bandera El ojito solo me piso al vestir Ese ruido que imagino yo no le esté pa' dormir Y ese miedo que no le esté pa' vivir Y el dinero vuelvo a mí No se hace resistir, se borra, no se borra Y trata de insistir, éramos fuertes y sonreíamos Por fría, desconfiamos, estamos llegando tarde si queríamos Volver a estar unidos Seremos bien recibidos Bueno, mucha más que me engaña, ya fuera el primavera La calle está tan fría, cambia, si tú estás en ella Considera que a mí sabe, y no me tema Que merecemos ser felices de ver Encontraremos la manera, encontraremos la manera En la calle son los huevos que nos salvan de la pena ¡Aguro, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!